hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en esta nueva receta el día de hoy voy a preparar pollo en barbecue les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar aquí tengo el pollo nomás voy a utilizar pierna y muslo estos son los ingredientes que voy a utilizar para sazonar el pollo tengo paprika sal chile en polvo pimienta negra ajo en polvo también cebolla en polvo esto lo voy a mezclar todo para poder sazonando y estos otros ingredientes son los que voy a usar para hacer el barbecue aquí tengo que hecha azúcar vinagre chile en polvo también pimienta molida salsa inglesa y un poco de coca-cola también fécula de maíz pero eso se lo pongo a de último al barbecue lo primero que hago es mistear todos los ingredientes en un recipiente mil no voy a mistear un poco con la cuchara y se lo pongo al pollo esto le da mucho sabor bien ya está todo por los dos lados ahora en un sartén pon un poco de aceite y voy a poner el pollo nomás para sellarlo no lo voy a cocinar ahora ya está sellado le damos vuelta en otro sartén lo que voy a hacer es el barbecue pongo la quecha también el azúcar la coca-cola el vinagre salsa inglesa también el chile en polvo y la pimienta ahora lo voy a mezclar ahora queda sirviendo miren esto queda así lo dejo que se enfríe ahora se lo pongo al pollo ahora voy a deshacer la fécula de maíz para que quede un poco más espesa el la barbequina lo mezclamos más bien para que no le quede muy espeso por la fécula de maíz le pueden poner un poquito más de agua yo lo que hago lo tapo aquí lo voy a dejar por unos 15 minutos miren el pollo ya está miren cómo me quedó le tuve que poner un poco de agua más porque estaba muy muy espeso mira ahora le voy a enseñar cómo me quedó le ponemos un poco más de barbecue encima y espero que les haya gustado el vídeo si les gustó pues denme manita arriba y no se les olvide suscribirse a mi canal les agradezco mucho que se suscriban y que miren mis vídeos y si dios lo permite los vemos hasta la próxima y que dios los bendiga donde quiera que estén bye bye y y y y y y y y